Hace 60 días que venimos trabajando fines de semana, feriados, con lluvia, con sol, durmiendo en hoteles para no traer el virus a la obra. Sabemos que es difícil. Cuando más cansados se sientan, piensen por favor. No estamos simplemente tirando cables, tirando caños o pintando. Estamos salvando vidas. 12 hospitales modulares de emergencia. 3.929 nuevas camas de terapia. 4.136 nuevos respiradores. Un laboratorio nacional que producirá una vacuna contra el coronavirus. 45 millones que están ahí cuando más lo necesitas. Hagamos lo que sabemos hacer. Levantarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.